para hacer esto en photoshop hay muchas maneras la verdad yo lo hago con el lazo poligonal entiendo que la foto cuando la extraigamos la usaremos en vídeo se moverá rápido se va a ver bastante pequeño bueno no se va a notar en absoluto el borde y es algo sobre lo que yo no he reparado nunca demasiado prefiero gastar poco tiempo en esto y dedicarlo a otras cosas que recortar algo muy muy bien y que luego pues total como no se va a notar pues yo siempre lo he hecho con el lazo polígono dependiendo de la foto pues puede caer a zonas donde la definición sea peor como en este caso y tal vez te lo tengas que imaginar un poco siempre si no haces un poco de zoom out y entiendes mejor qué parte es porque tal vez te pones a recortar algo que lo mismo es del señor de atrás una vez que hemos terminado hacemos doble clic y irá al punto inicial de esta forma ya tenemos la selección hecha con la selección hecha la forma más fácil de crear una capa es con la combinación de teclas control jota o command j para los que estéis en un mac y se nos hace una nueva capa con únicamente la figura que acabamos de recortar una buena idea para mí siempre es poner una nueva capa debajo de ésta y elegir un color así un poco chillón que contraste con la figura por si me había dejado alguna parte mira esta parte de aquí puede parecer un poco rara la podemos recortar pulsamos oprimir y nos lo quitamos ahora un par de cosas que suelo hacer yo antes de guardar la foto es borrar un par de píxeles o un píxel de la imagen para ello pulsamos con el control o con el command del mac sobre el icono de la capa y se nos hace la selección de los píxeles que tenga esa capa en este caso sólo esto lo demás es transparente ahora vamos a seleccionar modificar y contraemos un píxel en este caso vamos a contraer la selección un píxel y ahora vamos a decirle que nos seleccione en vez de esto pues esto de tal forma que conseguiríamos que seleccionara simplemente píxeles que hemos contraído antes para ello pulsamos control shift y la tecla y en mac sería command shift y la tecla y y ahora se nos ha seleccionado justo lo contrario y ahora ya pulsamos suprimir y se nos ha borrado un píxel por si nos olvidamos dejado algo y la otra cosa que se suele hacer es difuminar los bordes porque hemos creado un borde muy definido que no va a juego con la definición de la propia foto porque por ejemplo aquí pues está muy borroso entonces para hacerlo un poco más empastado todo volvemos a seleccionar la capa control shift command shift de mac sobre el icono de la capa vamos a hacer lo mismo contraer la selección en este caso unos tres píxeles y volvemos a hacer la selección inversa entonces control shift y la tecla y o command shift y la tecla y y ahora hemos hecho si os fijáis por si no ha quedado claro antes ahora tenemos todo seleccionado os hago los tres píxeles de la figura y ahora vamos a hacer un blur un desenfoque gaussiano más o menos si de unos 0,8 píxeles y veis sólo afecta a esos tres píxeles que hemos dejado fuera de la selección por tanto si hombre si nos acercamos pues ya digo pues se nota el récord mira por ejemplo aquí unas líneas rectas pero es algo que a mí en realidad no me preocupa nada porque esto va a ir de sobre una imagen a color entonces quiero decir no pretendo hacer creer a nadie que es que ese hombre estaba ahí está en blanco y negro la foto por si no se nota o sea es obvio que ese hombre no pertenece a esa imagen por tanto eso que bueno no me preocupa demasiado y vamos a guardar el archivo psd será el archivo con el que después abriremos en el after effects así que le vamos a poner psd a after venimos al after y en la caja de proyecto donde abrimos los vídeos las fotos y tal vamos a abrir directamente este archivo que acabamos de crear con el photoshop